¿Qué es esto? ¿Una doña? ¿Qué es eso? ¿Quién ya está? He pedido primi, he pedido primi, nos vemos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Está el Etoal, el Etoal, ya está. Ok, Hichas, tienes que comenzar nuestra base. Eh, vete a la chingada. Por eso me cae mal. Eh, Robben, Robben a la verga. Robben a la verga, pinche ratón. Vamos a matar a la gente de aquí. Vamos subir, Hichas. Con permiso dijo Monchito. Con permiso dijo Monchito. Con permiso dijo Monchito. No hay nada, Royner. Estaba así. No, vámonos de aquí. No tiene fijamentos, no tiene fijamentos. Vámonos a la verga. No me venga con esto, mamón. Mamón, que nosotros estábamos aquí primero, coño. Yeah, we got in here first. Please. No, Richard, Linsón. Uh. There's nothing left. Buzzy, they took it all. Yeah, there's nothing here. It was empty already. Okay, okay, I got some good stuff. Yeah, crazy shit. Uh, excuse me, excuse me, excuse me. Get the fuck out of here! Oh, 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 shit. Oh, shit. Oh, they're fighting. Oh, I can't do this. I can do this. Alright. Yeah, we got too. I'm ating for this. Oh, I'm going to kill you. No, don't you have to kill me. It's OK. Oh, I'm going to kill you. It's okay. I'm going to kill you. ¡Oh, sofia da puta! ¡Sara aquí, caralho! ¡Ela es mi hija, porra! ¡Cy acha que ella va a hacer o que, hein? ¡Crianza do capeta! ¡Cy educa esa criança! ¡Juro por Dios! ¡Crianza do capeta, caralho! ¡Cy no habla mal de mi hija! ¡Apomado, desgraciado! ¡Cy no habla mal de mi hija! ¡Cy no habla mal de mi hija! ¡Vamos llamar al servicio social para tirar esa criança de ti! ¡Oh, caralho! ¡Crianza de mi hija! 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 ¡No hace ese nombre! ¡No hay nada aquí encima! ¡Cadé el Richardson? ¡Ele estaba aquí hace 3 segundos atrás! ¡Ay! ¡Ahí, agresión doméstica! ¡Richas, vamos a salir de aquí! ¡No usen como ejemplo! ¡Esta agresión familiar! ¡Vamos, hijo! ¡Oh, Richardson, ¿cê vio? ¡Oh, Richardson, ¿cê vio? ¡Bua, boa, 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 hijo! ¡Ensina a tu pai bons modos, por favor! ¡Como ahí! ¡Que yo desisti ya! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, no hay nada aquí! ¡Ok, ok! ¡Tengo algo de buenas cosas! ¡Sí! ¡Sí, mierda de mal! ¡Ah, perdóname, perdóname, perdóname! ¡Que diablos está aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Vá! ¿Estás malo o doidón? ¡Sai! ¡Está batendo a mi hija! ¡Oh! ¡No me ha! ¡Si te matamos, ¡mata tu hija! ¡Para! ¡Para! ¡Levanta ahí, amoral! ¡Esta empanada! ¡Se no me testa! ¡Se no me testa empanada, caralho! ¡Esta empanada, caralho! ¡Estoy enamorada! ¡Estoy enamorada! ¡Bombado! ¡Calma ahí, calma ahí! ¡Está usando el negocio rapidito! ¡Ele va a bater en la crianza! ¡Oh, se batea en la puta! ¡Sare aquí, caralho! ¡Ela es mi hija, porra! ¡Esta que va a hacer qué, ¿eh? Criança do cafeto! ¡Se educa esa criança de arañ... ¡No! ¡Criança do cafeto o caralho! ¡Se no fala mal da minha filha! ¡Arrombado! ¡Desgraçado! ¡Se para de me agredir! ¡Se no fala mal da minha filha! ¡Se para de me agredir! ¡Se para de me agredir! ¡Vou chamar o Servicio Social para tirar essa criança de ti! ¡O caralho! ¿Servicio Social va a llamar o Cucurucho? ¿Seu amigão? ¿Seu brother? ¿Seu bro? ¿No faz o nome? No hay nada aquí encima. ¿Dónde está el Richardson? Estaba aquí 3 segundos atrás. ¡Ah! ¡Agresión doméstica! ¡Richas, vamos a salir de aquí! ¡No usen como ejemplo esta agresión familiar! ¡Vamos, hijo! ¡Oh, Richardson, ¿cê viu? ¡Me ensina a tu pai de bons modos, por favor! Yo desisti ya.